Dice así, con gracias a las peticiones, Sandy Almonte, el patrón Félix, ¡Anda! ¡Anda! ¡Oh, San Luis! ¡Oh! ¡Anda! ¡Oh, San Luis! Y me doy en ti la gracia, por una puertomateña Es una mujer bonita, cada día está en mí Siempre que no se te agreda, me gusta de Macorí Me gusta la cibollana, hace más luna cojeña Y me doy en ti la gracia, por una puertomateña Y me doy en ti la gracia, por una puertomateña Y me doy en ti la gracia, por una puertomateña Y me doy en ti la gracia, por una puertomateña Y me doy en ti la gracia, por una puertomateña ¡Viva Jardín! ¡Viva Jardín! ¡Viva Jardín! ¡Viva Jardín! ¡Amarillas so가 dientes! ¡Tiene pura calidad! Amarillas so가 dientes! ¡Amarillas so가 dientes! ¡Fuña Jardín! ¡Porque swamp is with... ¡Gracias! 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 ¡Vamos por la magia! ¡Oh, shit! ¡Vamos por la celda la fruta! ¡No pensé en un chico, mamá! ¡Dios, sí! Andan diciendo lo matador En la rubia y yo tenemos amor ¡Ay, mamá! 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 ¡Y mamá! ¡Andan diciendo lo matador! ¡Y los rubia y yo! ¡Hago enamorado!